¡Qué guapo está José Bono con su flequillo al estilo Pocahontas! ¡Qué cantante más divino! ¡Joder cómo se lo monta! ¡Aunque el coco lo tenía que parecía! ¡Eso es una tonta! Y al verlo todo el Congreso está en caprichado Y tiene un flequillo tieso, el moradino y un buen rechón de pelo rizado Las frentan desde la vega porque lo tiene despeluchado Rajoy no necesita trasplante, que el menta no es que el pincante Se le impantito que habla que tiene pelo, mata la lengua Y ojo como se la fue, un trasplante a mano en llave Va a necesitar más pelo que los que tiene y sabe pa' todo a donde tú sabes Te critican porque dicen que yo presumo con quererte El que no quiera su madre, no quiera a nadie, no quiera a nadie, no quiera a nadie ¡Gracias! ¡VOLF! açık Gracias.